La relación con el CEU a día de hoy yo creo que es espectacular. La calidad con la que nos han tratado desde el inicio de la relación con ellos ha sido espléndida y creo que el esfuerzo que están haciendo a día de hoy por que haya esa sinergia entre lo que es la formación a nivel universitario y la entrada en el mundo empresarial creo que es básica y creo que es necesaria para poder desarrollar a todos estos alumnos que cada vez lo tienen un poquito más difícil a la hora de encontrar o de entrar en la vida laboral y considero que ser una relación de muy largo plazo. Los alumnos del CEU desde el primer momento se nota que son alumnos que vienen bastante bien formados pero si tuviese que destacar algo sería las ganas con las que vienen a hacer estas prácticas. De hecho para mí es una de las cosas también más importantes, lógicamente la formación es básica, conocer al profesorado que les está dando o impartiendo estas asignaturas nos hace ver también el porqué vienen así de formados, es gente muy preparada, pero sobre todo valoraría y valoro mucho las ganas con las que vienen a aprender y el entusiasmo que ponen y a la hora de adquirir conocimientos en el mundo real.